Muy bien, los buenos días a todo el país, los buenos días a todos los que nos siguen a través de estas páginas de Multimedios Su Mundo. Bienvenidos a este su espacio Ciencia y Más, espacio que como cada sábado está aquí para brindarle a ustedes un compendio de lo que es información, actualidad, lo que es la ciencia sobre todo, pero también empeñados en que nuestra comunidad de jóvenes pueda tener un aprendizaje mayor y esté más apegado a los caminos de la educación. Nosotros como cada sábado, un equipo genial de profesionales que nos acompañan aquí, como el ingeniero Juan de Dios Gabriel y el profesor Félix Cid, estamos aquí prestos para iniciar un programa con mucha información, un programa con más que mostrar, pero sobre todo donde hoy tenemos invitados especiales que nos van a acompañar y vamos a tratar de una de las ciencias que más sigue y que más hemos tenido a lo largo de toda la historia. Profesor, los buenos días. Buen día, Héctor. Un agrado. Recuerden localizarnos en el canal 101 y 1101 HD de Claro TV, así como en el canal 46 de Win Telecom, en el canal 647 damos Sofai TV y ya hay más de 50 canales de telecable distribuidos en todas las provincias de la República Dominicana. Definitivamente. Juan de Dios, buenos días. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana, un placer estar con ustedes esta mañana, compartir la visión del mundo y del país. Muchas gracias. Así sería. Bueno, miren, en esta ocasión, nosotros el día de hoy, como decíamos, tenemos invitados especiales, invitados de lujo, porque, como bien mencionaba previamente, la ciencia se acompaña de muchas cosas que hacen que todo esto se vuelva un conglomerado. Sin embargo, una de las ciencias que más hemos estudiado es la ciencia de la familia, porque aunque usted no lo crea, si mañana la familia siguiera disgregándose como va, la humanidad iría por un camino de perdición. Es por eso que el día de hoy nosotros tenemos como invitados a Eduardo y a Salomé del movimiento Matrimonio Feliz, que están por aquí con nosotros. Los buenos días para ustedes. Muy buenos días, Héctor. A todos, profesor Juan de Dios. A todos, buen día. Bien, nosotros entonces, antes de nosotros entrar en materia, como siempre, cada sábado tenemos un comentario breve sobre qué pasa en nuestra sociedad. Y es justamente el por qué nosotros hoy decidimos tratar este tema, el tema de la familia, el tema del matrimonio. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de los años, los últimos 15 años, ¿verdad Juan de Dios? Hemos tenido una disgregación total en lo que ha sido el cerco familiar y esto, como muchos saben, también ha ido afectando lo que es la sociedad en su sentido llano. Usted ver cómo en el día de hoy se ha perdido el respeto a los valores, se ha perdido el respeto a las buenas costumbres, incluso cuando ya usted ni siquiera puede decir que puede escuchar un disco en la radio que no tenga que ver con una incitación o al consumo de drogas o al sexo desenfrenado o al irrespeto incluso a los mayores, cuando nosotros, al menos es lo que yo he pensado siempre. Yo recuerdo cómo los jóvenes de antes tenían que respetar obligatoriamente a los padres, a los mayores, a los vecinos. Y usted sabía que como padre, si usted salía, quien le quedaba más cerca y su familiar más cercano era el vecino. Pero hoy en día se ha ido fomentando. El asunto es que no tengo nada en contra de ese tipo de personas o de quienes tengan esos gustos, pero a quienes incitan a la disgregación familiar, al irrespeto de la familia. Entonces, vamos a ver cómo, desde ahora, vamos marcando una luz para ver si podemos tener un nuevo rumbo, un rumbo que nos lleve por el asentamiento familiar, por lo que es directamente ese apoyo para que los caminos que habíamos perdido en los últimos 15, 20 años puedan volver a ser retomados. Nosotros entrando en materia en lo que es la familia, Eduardo, matrimonio feliz, ¿en qué consiste y de dónde nace el matrimonio feliz? Bien, nuevos días, nueva vez. Mira, matrimonio feliz surge por un grupo de parejas que a través de una persona, un predicador que se llama Salvador Gómez, en el año 1991. De Lumen 2000, ¿no? De Lumen 2000, exactamente. Exactamente. En el año 1991 y se hizo un, vamos a decir, una convivencia-retiro en lo que es el Colegio Apostolado, que tenía que ver con lo que era el matrimonio y la familia. A partir de ahí, este grupo de personas, encabezadas por César Curiel y Doña Fanny Veloz de Curiel, que son los presidentes de la Fundación Matrimonio Feliz y el Movimiento, surge en el año 1992, en julio, que casualmente actualmente ya cumplimos 31 años, ya formando y fermentando lo que son los espacios del Evangelio para los matrimonios. El matrimonio feliz, su norte, es fomentar la unión familiar sobre la base del matrimonio, tomando como centro a Dios, como centro también a la Virgen María, porque es nuestra madre, y así mismo a Jesús, como decimos nosotros, es quien hace primero la bendición en el matrimonio, en aquella boda de Canán, cuando se le acabó el vino, es donde se toma la base de lo que es el matrimonio feliz, el mantener llenas las tierras. Ok, y ante todos estos ataques que hemos visto, la desgregación familiar que se vive hoy en día, donde la gente ya no apuesta al matrimonio, como siempre lo hemos visto, ¿verdad? O sea, ya en este caso, ¿habría alguna forma, un instructivo, alguna forma de guiar a la sociedad por ahí? Claro que sí. Matrimonio feliz se fomenta a través de lo que es el curso Retiro Compartir, como su base. Esto es un retiro que se toma un fin de semana para que las parejas se restauren, se renoven, nueva vez a través de lo que son los textos que nosotros manejamos de la Biblia, que van directamente centrados a lo que es la familia, a lo que es el matrimonio, a lo que es mantener la confianza, la comunicación, la sumisión de la mujer, lo que es el diálogo entre las parejas. Hay veces que hablar de sexo es muy grande, pero realmente es necesario hacerlo, pero dentro de lo que es la seriedad, ¿cómo va? Claro, eso es un tabú grande que tenemos aquí, ¿verdad, Salomé? Claro, lo fundamental del matrimonio, y es lo que se busca en el movimiento, es el acercamiento con Dios, porque es lo que más necesita la familia. Y comenzamos con esposos, entonces si esposo y esposa están bien, entonces la familia también está bien. Pero para eso nosotros tenemos que formarnos. Con esa formación y acercamiento a Dios, se va restaurando la familia. Entonces, si todos pudiéramos tener la oportunidad de llevar a cabo como parejas este retiro, porque eso no se queda ahí solamente, eso se extiende. Nosotros lo extendemos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Bueno, tal es que nosotros iniciamos el curso Retiro y Compartir, y yo quisiera como que el mundo entero lo haga, porque es que me he dado cuenta particularmente que la forma en que anteriormente yo vivía era muy lejana a Dios. Y esas cosas no me permitían ver ciertos aspectos de la familia, ciertos valores que solo me lo da el yo conocer cada día. la parte de la religión, digo yo, del acercamiento con Dios, de los valores que yo le tengo que transmitir a mis hijos, humanidad, que estamos también perdiendo mucho eso. Mira, supongo que alguno de nuestros oyentes, alguna pareja de la que sigue en este programa, se interese, entonces, ¿cuál es la vía para que una pareja X que entienda, le guste lo que ustedes están imponiendo ahora y quiera participar, cómo encontraría la vía? Ahí estamos en todas las redes, el movimiento está en Instagram, así mismo, el movimiento Matrimonio Feliz, también aparecen todos los números del movimiento que pueden comunicarse vía telefónica, hay un grupo de personas que está para servirle y prestarle asistencia cuando necesiten información para eso. Y bueno, la mayoría, como ya le dije, en todas las redes están todas las informaciones que se necesitan. Ok, hay un, independientemente de que pueda estar, o no en las redes, porque es bueno cuando ustedes de forma directa dan la información. Claro. ¿Existe algún, digamos, centro físico particular que tenga? Sí. Porque esos dados directos es más motivadores. Así es, las oficinas de Matrimonio Feliz se encuentran en la esperilla, en lo que es la avenida Pedro Enrique Dureña, o México, como le llaman, pero en Nación México, ahí están las oficinas, frente a frente al Comité Olímpico Dominicano. Están las oficinas de la Fundación Matrimonio Feliz. Como Fundación, como Fundación, no solamente se dirige a lo que son los matrimonios, también se dirige a lo que es la ayuda familiar. En la Fundación hay un grupo de personas que prestan servicio a personas que necesitan ayuda para terapia familiar, para terapia de parejas, para ayuda en todo ese sentido. De igual manera, ese mismo grupo de personas son los que evalúan y definen si estas personas están condicionadas, si están aptas para recibir lo que es esta enseñanza que se hace en el curso Retiro Compartir. Todos los matrimonios, no solamente los matrimonios canónicos, sino también de cualquier religión, de cualquier condición que tenga el matrimonio, de cualquier edad, pueden realizar el curso Retiro Compartir. Lo importante es que, como fundación, como movimiento, que somos de la Iglesia Católica, es realmente que ese Dios siempre se mantenga en centro y que lo llevemos a ese seno de la familia, a ese seno familiar. Bien, ¿hay algún tipo de asistencia o ayuda, cooperación de la Iglesia con la institución? No, realmente nosotros cooperamos con la Iglesia. Nosotros somos quienes le servimos a la Iglesia porque somos servidores y le servimos a Dios para que nosotros podamos mantener esa condición de familia, esa condición de que el Señor se mantenga siempre en lo que es el seno familiar, siempre se mantenga cerca del Señor y nosotros somos los que prestamos ayuda a la Iglesia. No es la Iglesia que nos ayuda a nosotros. Exacto. Si nosotros somos nosotros los que servimos a la Iglesia, porque le servimos a Dios para que esas personas, esos matrimonios, puedan mantenerse siempre en ese camino que es un camino que vamos a decir que queremos que sean santos o que vayan a la santidad. Porque lo que tratamos de mantener es que seguir ese camino que es Jesús, ese camino que es verdad, ese camino que es vida. Mira, hay una, ya para una última intervención mía en este tramo. Existen muchas parejas que viven en concubinato, pero se tienen en el mayor de los respetos. Quizás este retiro que ustedes están, digamos que ustedes administran y guían, podría entonces servir quizás de motivación para que se formalice. Porque el que vive en concubinato y vive tranquilo y vive bien, pues no veo que tenga un motivo para no formalizar, para no ir un poquito más adelante con los compromisos. Déjame yo decirle a él que esa parte a mí me encanta. Podemos no ser casados por la Iglesia o por la ley y vivir juntos, pero la verdad es que casarse y que sea ante los ojos de Dios es una gracia increíble. Y el movimiento lo sabe y es por lo que ha trabajado tanto, para que inmediatamente las parejas que hagan el retiro se den cuenta que la gracia más grande es estar casado ante los ojos de Dios. Bueno, miren, ¿qué sucede? A lo largo de la existencia del ser humano, el hombre ha jugado un rol importante. Ustedes saben que en la época del Mesolítico, en el Mesolítico Superior, fue que el hombre dejó de ser nómada, entonces se fue convirtiéndose en sedentario, es decir, estableciéndose en un solo lugar, porque anteriormente el hombre caminaba y no se establecía. Por ende, era difícil conformar una familia. Se cree que hace 10.000 años que el hombre ya empezó a ser sedentario. ¿Qué sucede? Desde ahí entonces el hombre empezó a ministrar y la familia empezó a ser parte de la humanidad y a crecer como un ser humano. La pregunta mía, ¿ustedes tienen una idea de que cómo debe ser la familia dominicana en todo su conjunto? Claro que sí. Ok. Mira, no solamente la familia dominicana, sino también la familia a nivel mundial. La familia se ríe por una sola cosa, el hombre es cabeza de la familia, pero por encima del hombre hay una cabeza mucho mayor que es Dios. Todo lo que está debajo de esa sombrilla, de esa túnica, de esa capa de lo que es Dios, siempre se mantiene dentro de la gracia y de la bendición. Ahora, Dios le otorga al hombre como cabeza de la familia poder administrar no solamente a nivel económico, sino también a nivel espiritual, todo lo que conlleva esa paz, esa tranquilidad que necesita el seno de la familia. Porque eso mismo que transmite el hombre, lo recibe del Señor y se lo pasa a los hijos, se lo pasa a la esposa. Mira, muchas veces decimos que los matrimonios no necesitan de Dios, pero sí realmente necesitan de Dios. Porque hay muchos que dicen que no viven un matrimonio feliz. No es verdad. Sí podemos vivir un matrimonio feliz. Sí podemos vivir, como decimos nosotros cuando nos comprometemos frente al Señor, vivir hasta que la muerte nos separe. Eso es vivir mucho más allá o vivir hasta la ancianidad. Sí. Bueno, es que la Biblia dice, cuando usted dice hasta la muerte nos separe, dice la Biblia, creo que en el libro de Marco 9, versículo 13, que lo que Dios juntó no lo separará. No lo separará. En este caso, si Dios lo juntó, porque eso tiene un significado profundo, porque puede ser que ustedes dos se juntaron, entonces ahí sí los hombres se pueden, entonces lo puede quitar entre el matrimonio. Hay dos cosas, recuerda, inclusive le voy a tomar la palabra. En el día de ayer, la primera lectura de la liturgia del día de ayer hablaba sobre los diez mandamientos en el exo. Los diez mandamientos son puestos como ley para que los hombres cumplan su rol y la mujer en la sociedad. Ahora, no quiere decir que el hombre no se encuentre en libertad. Sí se encuentra en la libertad de hacer las cosas, pero bajo esas leyes que están ahí. Ahora, luego, como usted lo menciona en Marcos, dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Exactamente. Corrobando con lo que el profesor Sip decía, que nos preguntaba, si una pareja que vive en concubinato durante un tiempo, no puede hacer el cursillo, el curso, sí lo puede realizar. E inclusive, ¿cuál es la motivación del curso de retriba a compartir? Que vivir esta experiencia, que vivir esta experiencia lo lleve a acercarse más a Dios, lo lleve a que Dios sea el centro de su hogar, sea el centro de su matrimonio y posteriormente, luego de hacer esto, entonces, realmente puedan recibir esa gracia y esa bendición, que es el matrimonio. El matrimonio, correcto. Eso es así. Bueno, usted decía el caso de los diez mandamientos. En una ocasión, llegó un señor antes de Jesucristo y le preguntó, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Dios le dijo que se resume en dos cosas. Jesucristo le dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza y tu corazón, y un segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Así mismo es. Eduardo, hace un momentito, nosotros conversábamos, habíamos planteado varios temas, en cuanto a lo que es la unión familiar y cómo se conforma el matrimonio, pero para que las parejas puedan llegar a esto y se supone deben de tener una preparación, ¿verdad? O sea, a través, ¿cómo ellos pueden llegar a eso? Bien. Mira, antes que nada, antes de formalizar lo que es el curso Retiro Compartil, lo que es Matrimonio Feliz, la Fundación y el Movimiento Matrimonio Feliz cuenta con más herramientas para lo que es la unión, la restauración, y cómo no decir ese acercamiento a Dios por parte de los matrimonios. Nosotros, como movimiento, lo que es todos los tercer miércoles de cada mes, se realiza en lo que es la Casa San Pablo, lo que es la Escuela de Comunidades. La Escuela de Comunidades es una, es una parte de lo que es la Fundación Matrimonio Feliz que lleva un tema para que los matrimonios, las que son parejas, puedan participar de él y sean motivados por esa misma razón para hacer lo que es el curso Retiro Compartil. Igualmente, a través de una comisión que existe dentro de lo que es la Fundación Matrimonio Feliz, que es el contacto con lo que es las iglesias, a través de ellas, nos contactan para que nosotros podamos llevar lo que son estas charlas de una manera más reducida a lo que son las parroquias. Esta parte se llama lo que es Juntos y Muy Felices. Esto se inició a raíz de la pandemia para que el movimiento y lo que era el seguimiento que daba el matrimonio feliz que no se podía hacer a través de lo que es los retiros, por asunto de distanciamiento y todo eso, pues ellos empezaron a idear este Juntos y Muy Felices a través de las redes sociales para que no se perdiera y a través de esas redes sociales, luego de pasar la pandemia, son muchas las personas que se han acercado al movimiento y han hecho el curso Retiro Compartido. Bueno, de hecho, en la pandemia hubo muchos, ¿cómo decirlo?, que se veía bonito, ¿verdad? Hubo muchas personas que lamentablemente, pues, tuvieron en control porque curiosamente, aunque muchos dicen que no es bueno estar tan distanciado, a veces estar muy juntos también es complicado, porque ahí se conocen, ahí se conocen las mayas, el que sí y el que no, y ahí vienen los problemas. Usted sabe que hay personas que son muy dominantes. Es que hacer, lograr, lograr que dos personas con orígenes como quiera que sea distinto, probablemente criados bajo costumbre disímiles, a veces con las cosas más inverosímiles que hay contradicción. Mira, si una persona viene de un hogar donde lo que le gusta es comer mucho, con mucha sal, y la otra persona ha sido desarrollada bajo la idea de que la sal es dañina, eso que aparentemente no es nada, crea un pequeño cosor. ¿A quién hubo ese problema? Y luego viene la cuestión de que la azúcar excesiva, no, no, que lo dulce, pero que lo dulce hacen daño y no como dulce. O sea, es difícil, realmente difícil. Y eso por mencionar dos cosas elementales, sencillitas. Sí, claro. hasta con la cuestión de los programas, de los programas, es difícil, es un trabajo muy fuerte lograr que dos personas puedan al final de la jornada vivir en una gran armonía, eso no es tan fácil, realmente no es tan fácil. Es como usted dice, es algo tan sencillo. Es una pena poder hacer esfuerzo en esa dirección, porque al final de la jornada la familia es muy bonita, es muy hermosa. Ha habido el planteamiento, Juan de Dios, tú que serás un futuro ministro de la juventud de este país, yo, después que sea diputado del Parlacén, pues va para el Parlacén ahora, pero en algún momento va a ser eso. se ha planteado que el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, deben fundirse y formar un Ministerio de la Familia. Correcto. Sería lo recomendable. Sí, pero... Ante las situaciones que vemos hoy en día y ante los ataques, porque decir, y disculpen, profesor, te lo interrumpo, decir que hoy en día cuando se hacen los planteamientos de los asuntos de todo esto de género, que yo soy de los que lleva la voz cantante de que yo estoy en total desacuerdo con eso. Porque usted puede tener sus gustos, pero usted no puede obligar a otro a que tenga los gustos suyos. Y por ejemplo, yo he dicho a esas personas que han hecho planteamientos a nivel de educación y que en los libros han querido plantar cosas que no deberían, pues usted no puede querer meterse en la cabeza de un niño y querer retorcer eso para llevarlo a donde usted quiere. Lo mismo he hecho con planteamientos de canales donde nosotros hemos hecho escritos y donde aún, bueno, algunos estamos esperando respuestas de instituciones como Disneyland, como estas empresas Netflix y otras que han querido llevar esto a un nivel tal de que todo es inclusivo. Entonces, el famoso lenguaje de la inclusión realmente es un desagravio a la misma humanidad porque decir aquí cómo, o ahí Juan de Dios me puede apoyar con eso, cómo usted plantea que si la familia es papá y mamá de dónde le va a usted a nacer poner a dos padres con un niño o con una niña o que usted va a que hay que aprobarle porque tienen derechos legales eso para el carajo va eso quien le dijo a usted que hay derechos legales porque vimos el caso de un niño que fue sodomizado y violado por dos padres que fueron así que les dieron la oportunidad de tener a un niño entonces cómo hoy en día quieren hacer una disgregación de la familia en ese sentido haciendo un daño tan grande yo siempre que llego a casa a mis hijos yo les reviso los libros yo reviso los cuadernos y si hay un planteamiento como este me tienen de frente inmediatamente porque eso para mí eso es algo inaceptable hay quienes dicen que no que los tiempos son otros pero hasta donde yo recuerde o hasta donde a mí se me haya enseñado a lo largo de los años todos venimos de Adán y Eva ahora usted conoce el planteamiento de si alguien vino de Adán y Esteban porque yo no lo conozco eso pero ¿tú has escuchado a alguien decir eso? pues yo no conozco a nadie que eso produce no pero hay una cuestión que debe destacarse en eso Héctor con digamos las personas que tienen dirigen poderes enormes mira Vladimir Putin el presidente de Rusia es un defensor de la familia pero un defensor a a carta cabal a carta cabal entonces en otros lugares que se supone son comillas democrático entonces defienden una cuestión de de alguna manera eso es anarquía de alguna manera en el caso de Macron y eso y eso es terrible yo creo que Héctor tiene razón eso de dos mamás en un mismo recinto y ese muchacho con muchísimas confusiones o sea eso no debe ser y cuál es su parecer sobre esto Eduardo o ella tu esposa no es que desde el origen como dijo Héctor la familia está conformada por mamá papá e hijos y eso es lo que lo que vemos en 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 las formaciones que se dan de la iglesia de los movimientos católicos de cualquier religión la formación debe ser la y el regirse de la familia papá y mamá y a mí me parece este los niños se crean con toda clase de de cuestionamientos cuando no es así porque vemos que la familia normal es una pareja y cuando hay niños que están así como con con ese disfuncionamiento familiar lo que dice pero yo veo a fulano veo a fulano y su familia es así y la mía no entonces ya eso crea un trauma en los hijos evidentemente definitivamente mira realmente tenemos que ser conscientes de algo todos los movimientos a nivel de la iglesia católica las iglesias evangélicas las iglesias adventistas los testigos de Jehová absolutamente todos están unidos a una sola voz y es que hay que mantener los valores de la familia que existen desde un principio en el génesis adán eva padre madre hijos padre madre hijos todos absolutamente no solamente los movimientos de la iglesia católica no solamente la iglesia católica sino absolutamente todas las iglesias están unidas a una sola voz para indicar y defender lo que son los valores de la familia desde el seno y desde el que se inició como Dios manda eso es así miren nosotros en definitiva vamos a a pasar a un último corte comercial breve para volver ya en este tramo final y luego de esto pues vamos a hacer ya las últimas preguntas o producción que me dijo seguimos o terminamos seguimos vamos a seguir ah bueno pues seguimos aquí mejor todavía miren yo preguntaba Eduardo los próximos retiros para todas aquellas personas que quieran acercarse al movimiento que quieran participar de lo que es matrimonio feliz de cuáles serían estos los cursos de cristiandad y déjame fortaleciendo la pregunta de Héctor existen fechas fijas en el año en las cuales se hace o se puede organizar en cualquier momento como se maneja no señor el movimiento matrimonio feliz tiene una agenda que se programa completamente con todas las actividades que lleva durante el año anual no solamente hacemos cursos retiros compartir no solamente hacemos juntos y muy felices no solamente hacemos actividades como escuelas de comunidades sino que también hacemos también actividades de diversión dentro de la fundación porque es para la familia porque es para la familia por ejemplo el año pasado tuvimos un punto que fueron la carrera 3K y 5K donde participó toda la familia para celebrar lo que fue el 30 aniversario matrimonio feliz matrimonio feliz como dicen por ahí quien dice que el cristiano no goza si nosotros también hacemos nuestra fiestecita no hacemos nuestra actividad pero dentro de lo que es la formalidad que conlleva sin hacer exabruptos sin hacer desorden sin hacer todo ese tipo de cosas que hacen ya lo que son las personas de manera secular y todo eso igualmente igualmente todo lo que conlleva lo que es los cursos Retiro Compartir son iniciados a través de las redes sociales a través de lo que es Instagram a través de lo que es Facebook y a través de lo que es también la página de YouTube el movimiento cuenta con esos enlaces y hay un departamento de comunicación de contacto y seguimiento que tiene que se mantiene completamente actualizando toda esa parte inclusive nosotros acabamos de pasar un curso Retiro Compartir la semana pasada que se dio sensacional el próximo Retiro Compartir porque ese curso estaba planificado desde el año pasado claro que sí por lo que sucede es que como decía Héctor hay otros movimientos que trabajan unidos a lo que es la iglesia ahora Matrimonio Feliz es el único movimiento que trabaja como Dios y como Jesús lo ha bendecido en parejas nosotros nos sentimos felices de poder hacer algo en común porque nosotros pertenecemos a otros movimientos pero hombres por un lado mujeres por otro lado pero este es el único movimiento en el cual nosotros hemos tenido la facilidad la alegría de poder compartir en parejas y de aumentar nuestro círculo de amistades de compartir en parejas porque a veces es muy difícil tú poder buscar y conseguir y encontrar personas parejas que buscan o que tienen un mismo fin en común completamente normalmente un amigo lo que te hace es llevarte o sacarte como dicen por ahí hacer otras cosas que no son pero si tú estás en un grupo de personas que tienen un mismo fin un mismo objetivo te sientes mucho mejor eso es así bueno nosotros agradecerle a ustedes por habernos visitado el día de hoy por estar con nosotros en este espacio Ciencia y Más y a ese público que nos sigue todo el tiempo a través de de los canales ya mencionados decirles que nosotros como cada sábado vamos a estar pendientes aquí y a partir de ahora hacer una conexión más directa con lo que sería el movimiento invitar a todas esas personas que sientan que necesitan ayuda que necesitan una chispa en esas relaciones dejaron el número de teléfono Héctor eso lo vamos a pasar ahora en el VOP pero ahí entonces los números de contacto Eduardo y Salome para comunicarse en el movimiento no me lo sé de memoria los de ustedes ah los nuestros ok el mío es el 829-766-5959 Eduardo Hansen a su orden estamos para servirle y el de mi esposo es el 829-5014-6120 el se lo sabe mejor que yo no, eso es así bueno señores 829-504-0120 ese es el punto a ustedes señores gracias por haber estado con nosotros en este sábado un sábado especial un sábado diferente pero sobre todo hoy en este espacio Ciencia y Más nosotros darle siempre las gracias ¿Algo? ¿Algo Bravo? Sí, sí o sea quería decirte lo siguiente para todos aquellos que nos ven a través de cualquier medio de comunicación en este momento podemos vivir en unión en familia de una manera de una manera feliz sirviéndole a Dios sin ningún problema mantener la confianza mantener esa fe esa esperanza ese amor que son los tres puntos teologales principales que nosotros tenemos vivir esa caridad vivir ese camino de santidad que Jesús nos ha dicho que podemos vivir vivir sujetado de esa esperanza que nos da la Virgen María completamente eso es vivir en gracia eso es vivir en bendición y si podemos hacerlo si se puede si se puede ser feliz y si se puede hacer las cosas de una mejor manera para agradar a Dios bueno a ustedes gracias por habernos visitado el día de hoy esperamos volvernos a tener pronto por aquí ojalá don César Curiel quiera venir que venga por aquí a visitarnos a ustedes que nosotros no tenemos como darle las gracias por estar ahí siempre en sintonía con nosotros como cada sábado será hasta el próximo sábado cuando aquí en Ciencia y Más estemos de vuelta cuando el reloj le marque las 8 hasta el próximo sábado